Querido Comité Nacional, queremos darles las gracias. Gracias por 19 becados en la generación 2021-2023. Gracias por 19 becados de la generación 2020-2022. Y gracias por los 20 becarios en la generación 2019-2021. Gracias por todos los becados de las generaciones anteriores. Y por todos los que vienen en las siguientes. Algunos de nosotros ya empezamos nuestra aventura y la estamos disfrutando cada día. Otros estamos saboreando los últimos momentos en los colegios. Y nosotros estamos a punto de partir para conocer lo que llevamos imaginando desde hace meses. Todos nosotros, cada uno, queremos darles las gracias. Muchísimas gracias por el proceso de selección de principio-fin. Gracias por la resiliencia a todas las adversidades y seguir aquí. Gracias por responder todas nuestras dudas. Por tenernos paciencia cuando enviamos los documentos equivocados. Y gracias por darle respuesta a las preguntas insaciables de nuestros padres. Gracias por el curso y curso y por todas las herramientas que nos brindaron para esta aventura. Gracias por su labor que nutre nuestra motivación de trabajar por un futuro mejor. Ayudándonos a ver nuestro potencial al retarnos a superarnos a nosotros mismos. Gracias por facilitar nuestra oportunidad de ser agentes de cambio en territorios completamente desconocidos. Gracias por creer en nosotros, en que podemos hacerlo y en recordárnoslo constantemente. Gracias por estar al pendiente y cuidarnos en la distancia desde siempre y hasta más allá del fin. Gracias por confiar en nosotros y apoyarnos a llevar a la vida nuestro sueño de transformar el mundo. Por nosotros. Por México. Y por el mundo. ¡Gracias por ver el mundo!